Hola Amor, ma' la gran ab늘, seeing ya veo todo la banda Salo todo mi marita de Dantaglio Las familias que vienen completas Y mi gente Y los cuales ciudadanos, está una gran suerte también Oooo Pasamos a mi papá, no la demás, ya lo hacen aquí en el mismo lugar Que ven el día, le he mertujado hasta el 15 días que me viene Pantamos que me dieron una fuerza, nos parece que no hizo ir a mi evento Tiene que tirar policía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!